Cuando era una joven estudiante, sufrí un grave accidente de coche. Una noche, estaba en casa de mis padres y salí, era tarde noche, y salí con una amiga a comprar unas cosas. Estábamos en el coche cuando se desató una tormenta y decidimos estacionarnos al lado de la carretera. Mientras platicábamos y esperábamos a que pasara la tormenta, volteé y vi una luz muy, muy brillante y muy fuerte que venía a mí. Era un coche que venía a toda velocidad. No recuerdo mucho más, solo el ruido del coche, de la camioneta, que se estampó contra nuestro coche, y yo pensar que a mis 22 años terminaría mi vida. Mi amiga salió sana y salva. A mí me llevó la ambulancia al hospital y durante las primeras 48 horas los doctores me dijeron, no puedes mover las piernas, no sabemos si vas a poder mover las piernas, tienes una fractura en la columna vertebral muy seria. Lo único que podía mover era mi brazo izquierdo. Y en ese momento me di cuenta que todo iba a estar bien. No soy zurda, pero dije, voy a poder dibujar. Pasé 15 días en terapia intensiva, dos meses en el hospital y un año en recuperación en casa de mis padres en la Ciudad de México. Durante ese tiempo leí, dibujé, escribí, y poquito a poquito me empecé a dar cuenta que la columna vertebral no era lo que me había roto, sino lo que me había construido. Y me di cuenta que haber estado en este ámbito de extrema fragilidad y vulnerabilidad es lo que me había dado fuerza. Un año después, decidí irme a vivir sola al extranjero y me fui con mi corsé para la espalda, mi dolor de espalda y una caja de pinturas. Durante ese tiempo que estuve en el extranjero viviendo sola, me di cuenta que este estado de extrema fragilidad que había vivido y en esta soledad que me había permitido cuestionarme, me había dado una gran, gran fuerza. Y entonces me pregunté, al estar trabajando y empezando a trabajar como artista, ¿cuál es el rol del artista? ¿Qué tenemos que hacer los artistas para poder crear y también cuestionar? Para poder trabajar desde nuestra vulnerabilidad a nuestra fuerza. ¿Qué necesitamos los artistas para poder contribuir al cuestionamiento y a tratar de trabajar para cuestionar la sociedad en la que vivimos? Muchos artistas han hecho esto, pero yo les voy a enseñar cómo lo hice yo. Años después del accidente, empecé a trabajar haciendo una especie de combinación de materiales en los que utilizaba fotografías translúcidas y las metía en estas cajas hechas que yo hacía, hechas de metal, de madera, de vidrios y también con objetos adentro. Y al principio no sabía bien de dónde venían estos materiales, por qué me había interesado en utilizar estas fotografías transparentes o este espejo o este vidrio o este metal. Y me di cuenta que todo esto es lo que yo había vivido en el hospital, que esas imágenes transparentes habían provenido de tantas radiografías que yo había visto. Y entonces me empecé a cuestionar sobre la fragilidad del cuerpo humano. Fotografié fragmentos de mi cuerpo y el de los otros y los puse en estas cajas, en las que ponía a veces, bueno, estas transparencias. Por ejemplo, aquí la primera imagen que ven es una transparencia de unas manos y un vientre y detrás ven un corazón con unos clavos y más atrás un espejo. Entonces quería yo empezar a que el espectador pudiera entrar en la obra a través de estas transparencias. Empecé a utilizar materiales frágiles y también etéreos, como pueden ser las plumas que para mí significan la libertad, o velos, y entre estos velos y estas transparencias, me empecé a también cuestionar sobre las diferentes capas de la memoria y las diferentes capas de nuestra sensibilidad y con lo que podemos ver y no ver, lo que tenemos a nuestro alcance y lo que no tenemos a nuestro alcance. Muchas veces utilizo materiales que meto, por ejemplo, objetos que meto dentro de las cajas, a veces son algo que alguien me regaló, que me lo encontré, o que tiene un significado especial para mí. Por ejemplo, esta utiliza, tiene un significado especial porque tiene alambre de púas, fue la primera pieza que empecé a utilizar con alambre de púas, ya les contaré por qué después. Pero me empecé a dar cuenta, es muy grande esta pieza, y cuando el espectador entra y la ve, se ve dentro de la pieza, se ve del otro lado, se ve del otro lado de esta barda. Y para mí, una cosa que es muy importante del arte es poderte ver del otro lado, ver lo que los otros ven. Y el espectador, en este caso, es parte de la pieza. Y se ve dentro de estas capas, que son las transparencias y los espejos. Un día, mientras estaba trabajando con mis transparencias, se me cayó una al suelo, y el suelo estaba marcado con unas grietas. Y dije, qué sorpresa, no podía creer lo que estaba viendo. Atrás de esa imagen, de ese rostro, había una especie de grieta, y esa grieta era como una cicatriz. Tomé una foto de esa imagen, y después fui empezando a proyectar estas transparencias en diferentes muros y en diferentes superficies que estaban marcadas por el paso del tiempo. Caminé por las calles de París, a donde vivo ahora, y empecé a observar todos los pequeños hoyitos, todas las marcas que había en todas las paredes de la ciudad. Y de repente me di cuenta que el secreto de la ciudad, cosas que de la gente nunca puede hablar, estaban ahí. Empecé a ver que muchas paredes todavía tenían hoyos de balas de la Segunda Guerra Mundial, que estaban descarapeladas, que estaban partidas, que tenían una vida propia. Y me di cuenta que esos muros contaban la historia de la ciudad como nuestro cuerpo cuenta la historia de nosotros mismos. seguí haciendo este trabajo y proyectando diferentes imágenes de diferentes personas y diferentes fragmentos del cuerpo humano en muros que son significativos o para la persona o para la ciudad. Y me empecé a cuestionar sobre las cicatrices que tenemos los seres humanos. Los invito a todos que se toquen sus cicatrices. Yo tengo una aquí, tengo una aquí. Y todos tenemos cicatrices en nuestro cuerpo, pero también tenemos cicatrices internas que no podemos ver. Del paso de las paredes marcadas por el tiempo, pasé también a empezar a observar el paso del tiempo sobre los objetos. ¿Cómo un objeto que alguien nos regala o que heredamos puede tener una carga tan importante para nosotros? Y este es el caso, en esta pieza, en esta pieza no se ve muy bien, pero bueno, sale el vestido, tengo el vestido de novia de mi bisabuela que me heredó cuando yo tenía 20 años. Cuando ella me regaló el vestido, yo dije, no, ¿cómo me voy a casar ahorita? Tengo 20 años. Y empecé a cuestionarme el paso del tiempo sobre los objetos, pero también las tradiciones, cómo nos las van heredando de una vez a una vez sin que nosotros muchas veces nos las cuestionemos. Entonces, realicé esta instalación en la que tomé una fotografía en la que me estoy poniendo de diferentes maneras el vestido de novia de mi bisabuela y el espectador pasa entre las fotografías que son de tamaño natural hasta llegar al final, a donde vea el vestido que está enfrente de un espejo y se lo puede poner y entonces se pone en el lugar de esa, en el lugar de mi bisabuela cuando se casó. Pero el vestido ya tenía casi 100 años, estaba deshilachado y roto como muchas de las tradiciones. Y me puse a pensar ahí en todos estos ciclos de la vida y a partir de esta empecé a crear otras piezas, otras instalaciones que hablaban de diferentes ciclos de la vida. En esta, una mujer, puede ser la madre, se tapa los ojos, de su ombligo salen cables eléctricos y estos cables eléctricos alimentan una pequeña luz en estos bebés, que más bien son fetos de 28 semanas, hechos de pasta de vidrio. Son muy, muy frágiles. Es más, cada vez que expongo una pieza de esta se me rompe un bebé o lo pisa alguien que va a ver la obra. Y aquí yo me quería empezar a cuestionar otra vez sobre la fragilidad de la vida. No solo la fragilidad de la vida como yo que tuve un accidente o la fragilidad de la vida en un temblor o la fragilidad de la vida en una guerra. La fragilidad de la vida cuando la vida aparece. Aquí empecé cada vez más a trabajar en espacios, en espacios públicos a donde el espectador no solamente ve la pieza del exterior sino que empieza a formar parte de ella. Uno puede caminar más o menos entre los bebés, por eso se me han roto tantos. Del trabajo de mi cama del hospital a la escuela de arte al estudio donde trabajo sola a la instalación en el museo me invitaron a trabajar en el teatro y pasé a trabajar de manera colectiva lo cual ha sido un gran, gran regalo. Y entonces me empecé a topar que yo para crear tengo que estar en una soledad tengo que ver mi fragilidad interna más fuerte pero trabajar en conjunto con la sensibilidad de cada quien que cada quien ponga de sí toda su introspección y todo para crear un trabajo en común me pareció una experiencia increíble. Esta es una pieza de Jimena Escalante que es una dramaturga mexicana y a mí me invitaron a hacer la escenografía para el nuevo teatro del UTM en Lyon. En esta pieza al principio cuando el espectador cuando el público llega lo único que ve es un velo un velo gigante y los ojos de la madre de Electra que lo miran a todo el espectador a todos los espectadores. Detrás después se prende la luz y se ve dentro de unos marcos de metal a Orestes y a Electra donde le dicen le dice habla Electra del odio que le tiene a su madre y Orestes le dice que pues cómo la va a matar pero entonces es muy fuerte pero yo quería utilizar aquí este juego otra vez de los dos materiales el velo que puede ser el velo de la novia pero también el velo de la cuna que protege y el metal y creando con los materiales simplemente con el uso del material esta tensión que nuestra sensibilidad nos da y a veces no la podemos ni pensar. Entonces empecé a crear piezas que se pudieran mover para que los espectadores para que los actores pudieran estar en diferentes partes otra vez con velos atrás ven unas manos en unos velos los paneles tienen una especie de textura reflejante entonces vuelven espejos y entonces el actor se multiplica de esa pieza me invitaron después a hacer una pieza basada en el texto de Virginia Woolf una habitación propia que si no la han leído es de veras una pieza una obra muy muy importante empieza Virginia Woolf dando una conferencia y cuando se apaga un poco la luz se da cuenta que la conferencista está en un corral de bebé y está como si estuviera atrapada y este corral es una especie de jaula dentro del corral hay cosas todo lo que reflejaba su infancia victoriana en la que no en la que las mujeres no podían acceder al conocimiento poco a poco Virginia rompe su rompe su corral y empieza a construir estantes para terminar creando una habitación propia hecha con la reconstrucción de lo que tenía para crear un espacio de ella hecho por su trabajo de esa pieza pasé a realizar la escenografía para otra obra de teatro en la que empecé a utilizar hilos que juntaban que en este caso son los que están en un paracaídas utilicé un paracaídas de la segunda guerra mundial cargado también de la memoria y lo utilicé como casa como atadura y como vestido los hilos han sido una parte fundamental de mi trabajo hay hilos que unen esta pieza une una pieza a unas bañistas contemporáneas con unas de entre dos guerras y hay hilos que separan como el hilo como el alambre de púas hay hilos que cosen esta torre está hecha con sábanas de una casa que probablemente estuvo ocupada en la segunda guerra mundial que corté todos los pedacitos y los cosí y después bordé los secretos de los que nadie se atrevía a hablar en ese entonces y así construí esa torre mi trabajo habla sobre la memoria sobre el encierro sobre las cicatrices sobre el paso del tiempo sobre la fragilidad pero también sobre la reconstrucción a veces el arte habla de lo que no podemos hablar saca la luz y hace visible lo que es invisible es un lenguaje sutil pero muy potente el artista como dijo Annette Messager no crea nada nuevo va por ahí ve algo lo escoge lo señala lo formula y lo reformula el artista va quizá por la calle y vea un objeto cotidiano que a lo mejor podría ser banal lo toma lo modifica y gracias a esta modificación puede hacer también que los demás modifiquen su pensamiento vivimos en un mundo fragmentado en un mundo donde la paz mundial está detenida ahora sí que con hilitos y nos preguntamos cuál es el rol del arte hoy necesitamos un arte que rete nuestros pensamientos y nuestras creencias que cuestione nuestros sistemas y nuestras estructuras pero también necesitamos un arte que nos permita ser vulnerables que nos reconforte que nos dé alegría y que nos dé esperanza de esta fragilidad que siente el artista solo en su estudio es la que sentimos todos el artista toma riesgos como cada uno de ustedes dentro de su trabajo el artista va en la cuerda floja tiene que tomar decisiones como todos ustedes y tiene que acercarse a su parte más vulnerable y frágil pero solamente acercándonos a nuestra parte más vulnerable y frágiles vamos a encontrar nuestra fuerza que es la fuerza que necesitamos para una transformación social y como dijo Adrián Rich la poeta norteamericana de Marie Curie sus heridas provenían de la misma fuente que su fuerza gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias Gracias.